Música Atención a todas las unidades Llamado de emergencia del sistema 9 Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco Necesitamos asistencia de inmediato en el área Ven y sana mi dolor Quien es la cura de este amor Hago este llamado Para que vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Que es muy dura, es la prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón Necesitamos medicina Doctor en y aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos Ven y sana mi dolor Ven y sana mi dolor Quien es la cura de este amor Hago este llamado Para que vuelvas Para que vuelvas Sin ti sin ti Sin ti las espinas Sin ti las espinas Las olas que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe La historia del amor Sin ti mi poema Se queda sin verso Sin ti me ilumina La estrella en mi universo Mis inovitales Más disminuyéndome Por favor Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido 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 ¡Vamos! 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 Necesitamos a Vicente Relanca, nos estamos perdiendo, no estamos perdiendo, control. ¡Se nos va, se nos va, se nos va, se nos va! ¡Vamos! Gracias por ver el video.